...dólares, y con esto le respondemos, ya los encontramos, ya los encontramos y no un dólar, sino 13.5 millones de dólares. Sus estructuras criminales funcionaron con empresas de papel y paraísos fiscales. Veamos el video, por favor. La trama en la que este ilícito tendría su origen es a partir de pagos efectuados por parte de la empresa brasileña Odebrecht a la compañía Glory International Industrial, domiciliada en Hong Kong y utilizada por Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, para recibir sobornos entre los años 2012 y 2013. A través de varias transferencias que sumadas registran un valor por 13.5 millones de dólares, Glory International, vacía dicha suma a la cuenta de Janto Mislav Topic, registrada en un banco con sede en Estados Unidos. Esta suma se ha invertido en el proyecto denominado Pacific Caribbean Cable System, una obra de cable submarino de fibra óptica que conectaría el Ecuador con el Caribe y Estados Unidos, utilizando a la empresa Telconet, propiedad de Tomislav y Janto Mislav Topic para esconder estos fondos. En este caso de la trama Odebrecht, nos permite entender cómo funcionaron sus estructuras político-criminales. El gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno, ha hecho varias veces un sincero llamado a la Administración de Justicia del Ecuador a actuar ágilmente y entregarle a la sociedad sentencias que permitan recuperar lo robado por el correísmo. Aquí está lo que el empresario privado ha planteado. La devolución es importante ir a lo que dice el Código Integral Tenal. Cuando habla de autoría de un delito y habla del autor directo, del autor directo, hay dos clases de autor directo. Quienes cometen la infracción de una manera directa o inmediata, ¿no es cierto? Y segundo, quienes no impidan o procuren impedir que se evite la ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Está claro. Lo mínimo que el vicepresidente de la República, el procesado Jorge Glass, tendría en este caso, sería autoría directa en el literal B. Entonces, ustedes quieren que los ecuatorianos nos comamos, nos traguemos la rueda de molino de que el señor Glass, para poder ser acusado, tiene que haber recibido el soborno en su cuenta bancaria, que él tiene que haber ido a retirar la coima y que fue después de un notario a notarizarla. Eso es imposible. Eso no puede haber ocurrido. Pero están todos los demás indicios. Lo que ha dicho Consenciado Santos, lo que dijeron los otros testigos, la evidencia que está presentada a partir del pendrive de Alcibar. Está lo que el mismo señor Rivera dijo en su versión, que configuran completamente el delito. Ok, doctor Lor. Queda demostrado que el doctor Montúfar se llena de argumentos, pero no ha demostrado, no me ha dicho un argumento sostenible desde el punto de vista del derecho, porque él padece de una ignorancia absoluta del derecho porque no es jurista, por supuesto. Yo entiendo esto, es político, entonces él quiere ganar réditos políticos en base a un tema que está suficientemente claro para el ingeniero. Nosotros hemos demostrado en toda la etapa de instrucción, hemos desnaturalizado y desvanecido todos y cada uno de los elementos. Pero déjenme hablar. Cuando yo quiero hablar un tema sostenido en derecho a favor de Glass, usted no se me interrumpa. Lo que pasa es que no se me interrumpa, doctor. No le interrumpa. Nunca le interrumpa al doctor. No, le estoy interrumpiendo, le estoy cortando a él. Es un autor en base al artículo 42, literalmente, yo no puedo refutarlo porque él como no es abogado, está hablando absurdo. Claro, es muy fácil decir eso, señor. Está hablando que el Estado, por favor, déjame le interrumpa. Sabe lo que ustedes no están contemplando, todo lo que el Ecuador ha sido afectado, lo que el Estado ecuatoriano ha sido afectado. Esta es la mayor trama de corrupción que ha habido en el Ecuador y tiene que haber una transición. César, por favor, así no podemos continuar con el debate, por favor. Vea, lo mencionó el doctor Montúfar. Él hasta ahora no ha logrado articular un argumento coherente que demuestre una presunción o una prueba contra el vicepresidente de la República. Quiero sentar bien claro este aspecto. Él ha nombrado al Cíbar, le voy a explicar el tema. El día 11 de septiembre se presenta en la Fiscalía, en el marco de una investigación previa que es reservada, de acuerdo con la ley, este sujeto que era un hombre de confianza de Rivera. Rivera le había dicho, según lo que él le explicaba, que debe borrar unos mails que tiene en su computadora. Y él dijo en el testimonio anticipado, lo que yo digo está en el testimonio anticipado, él borra, él va a esa investigación previa y dice que borra los correos porque él tenía las claves de los mails, las claves, tenía los celulares, etc. O sea, el Cíbar manejó la información, tuvo en sus manos la información de todo lo que le dio Rivera. Entonces, él antes de borrar, el 9 de junio del 2017, dice que lo pone en una computadora el respaldo. Y con un dispositivo USB, coge la información. Del 9 de junio, después de tres meses, el 11 de septiembre, va a la Fiscalía y entrega este pendrive, este pendrive, ya adulterado, ya manipulado. Supuestamente adulterado, manipulado. Usted no sabe si lo manipuló, doctor. Ya le voy a explicar lo siguiente. Entonces, lo entrega. ¿Y qué hace el fiscal Toa Inga? De una investigación previa que, de acuerdo con la ley, es reservado. La traslada a la instrucción fiscal cometiendo un delito Toa Inga, violando las normas del debido proceso, porque algo que está reservado no puede ser difundido. Ese es el delito que está contenido en el artículo 180 del Código Orgánico Penal. Entonces, va y lo pone, lo traslada a la instrucción fiscal, y el fiscal general lo designa testigo protegido. Y como testigo protegido, va ante el juez y hace un testimonio anticipado. Y allí, oh sorpresa, se cae toda la figura, porque le indica al juez y al fiscal, esta siguiente figura, que dice, la laptop, la computadora que había hecho el respaldo, la había botado, la había destruido. Entonces, se quedó con el dispositivo USB. Eso es creíble. Eso para ustedes es una razón suficiente como para... No, 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 para la ciencia técnica. Está bien, pero... Señor, déjeme terminar la idea, pues. ¿Usted le permite al... No, no, estoy tratando de incursar el diálogo. Un minuto. Un dispositivo que almacena de una computadora una información, si la fuente original, si el respaldo original no existe, porque Alcibar dice que la entregó y la depositó y la botó y la destruyó en la basura cerca de su casa, está en el testimonio anticipado ante el juez. Esto es creíble, hay integridad, se rompe la cadena de custodia, esto es auténtico, el dispositivo USB tiene originalidad, tiene integralidad. Evidentemente no, nosotros presentamos tres informes científicos técnicos de peritos informáticos irrefutables, irrever... Bien, gracias, doctor. Inconcuso, déjeme terminar. Ya tengo que dar la palabra a César Montufa. Que un correo electrónico puede ser modificado, señor. Ya, de eso sí usted lo explicaba. Eso no puede decir, no está la fuente de respaldo, eso no tiene... Doctor Montufa, hay razones suficientes que tiene la defensa de Jorge Glass de que no tienen el control de que sean esos correos, esos pendrives genuinos. ¿Cómo garantizar eso? Bueno, es que se comprende que la defensa va a cuestionar la forma como se llevó adelante el proceso que ha sido garantizado. Pero hay una cadena de custodia que sí pudo haberse vulnerado. No, pero esa cadena de custodia... Es que se vulneró la cadena de custodia porque no está la fuente original. Pero entonces tiene que acusarle directamente del tema a la fiscalía. Pero lo importante es que dice esa información. Porque eso es lo que llama la atención, pues. Una información que puede ser adulterada, según lo que dice. Es que ha sido adulterada, ha sido modificada la información. Es importante que el público entienda algunas cosas. Lo que pasa es que el doctor... Pero si me permite, el doctor Montufa no puede sostener una idea coherente de prueba contra el vicepresidente. Se llena de aspectos generales. Yo le pido, doctor Montufa, aquí le pido... Doctor Franco. El país nos está escuchando. Dígame usted una prueba, pero una, una prueba bien sostenida penalmente contra el vicepresidente. A ver, dígamelo. Gracias, doctor Montufa. No hable generalidades. Mire, ¿qué es lo que sucede? Le voy a dar información de esto que están en este momento cuestionando en la cadena de custodia. Todos los televidentes que nos escuchan, tenemos familiares, tenemos tíos. Yo tengo tres tíos de los que quiero mucho. Supongamos que escojo un tío. A ese tío, sobre ese tío tengo seis teléfonos, seis números telefónicos. Y a esos números, a esos números les pongo diferentes nombres. Y utilizo tres teléfonos diferentes. ¿Es eso, es algo lógico? ¿Es lógico que una persona tenga esa forma de comunicación con un familiar cercano? ¿Qué indica eso, pues? Indica que hay una relación que tiene que ser encubierta, una relación ilegal. Si a eso se suma que esta persona, Ricardo Rivera, y hay seria evidencia de aquello, ha recibido más de 13 millones de coimas por parte de... Porque lo dijo ayer, el día del testimonio de José Santos Filio. Y porque en la información del Departamento de Operaciones Destructuradas de Estados Unidos, consta la información... Eso es mentira. Por favor, déjame terminar. Usted es mentiroso. Miren lo que usted está diciendo. No estoy diciendo ninguna mentira. Usted está diciendo una mentira. Usted está defendiendo a un corrupto. Usted defiende a un corrupto. Usted está... No soy ningún corrupto. ¿Qué le pasa? Usted está defendiendo. Retomando el tema del famoso pendrive que tanto valor le da el doctor Montúfar, quiero leerle una cosa rapidita. Brevemente, sí. El artículo 457, y lo leo, ¿por qué? Para que no se diga que es un criterio mío de la defensa, con respecto a la falta de cadena de custodia que rompe todo procedimiento de debido proceso y de prueba. Dice el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. La valoración de la prueba, porque el testimonio anticipado es para la prueba, no para la instrucción fiscal. La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que se fundamentan los informes periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, como en este caso, estará a cargo de la parte que lo presenta. ¿Qué significa esto? Pero permíteme terminar, señor. Pero es que déjeme que yo le haga una pregunta también, pues, doctor. A ver, pero sobre este aspecto, para terminar la idea. Sí, lo que yo le pregunto es, si usted considera que ahí hay una ruptura de la cadena de custodia, que puede ser una tesis que se debería aprobar en la investigación. Pero si lo acaba, el testigo dijo que había botado la laptop, la computadora donde cogió el respaldo. Doctor, le entiendo. ¿Por qué a raíz de que se filtran esos correos, de que se hacen públicos esos correos, el vicepresidente Jorge Clás matiza sus declaraciones iniciales frente a su continua relación con Rivera? Aclara el tema. Le voy a explicar, pero escúcheme. ¿Por qué aclara el tema? Porque apenas se conoce el tema, el asunto, ya Ecoavisa, ya Teleamazonas, mucho más Teleamazonas, publicaron esto, y por eso es que el vicepresidente sacó, tenía la información de enero del 2015, cuando esto está en plan B. Que se vea, por favor. Pero eso no lo dijo. Cuando Fraez hizo la denuncia, porque no se sabía este asunto, Teleamazonas saca. Yo me guste cómo se va a acordar los mails, los asuntos que ha hecho hace algunos años, no se acuerda, pero cuando ya sale en Teleamazonas, él tenía la verificación que había hecho una empresa norteamericana de Glory. ¿Quién pagó eso? Mire, en la versión de Rivera, en la versión de Rivera, dice que Glory ni conoce a Glory, que Glory jamás ha cogido dinero de Glory, porque para que la gente, mire, escuche, para que alguien sea sentenciado, en este caso, tiene que haber una prueba directa, un exocausal. Porque aquí ya todo el mundo le pone penas a Glass. Se me permite, se me permite, es Carlos. Mire, 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 mire. Mire, yo lo he escuchado con mucha... Mire, 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 si me permite, se me permite terminar. No tiene, porque es importante. Porque se entregó documentación en Brasil al señor fiscal, y el señor fiscal general del estado materializó, transcribió, transcribió los audios que habían, pero eso está prohibido hacerlo. El artículo, mire, aquí no es que Eduardo Franco lo dice, el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, dice que toda la información que los cooperadores eficaces entregan al señor fiscal, por cualquier delito, estos tienen que ser verificados, precisados, corroborados, es decir, examinados si lo que se afirma es o no verdad. Y el hecho de que existieran tantas obras públicas en los sectores estratégicos donde actuó Odebrecht y desde donde se confirman los supuestos sobornos, no es una prueba como para empezar a avanzar ya en las investigaciones. Bueno, mire que en los testimonios anticipados del señor Verduga, del señor Massu, del señor Terán, ellos han reconocido ciertas faltas, ciertos delitos. Uno dijo que había una... que había... se había concertado ilícitamente, o sea, hay autoincriminación en los testimonios anticipados. Yo no quiero acusar, pero ellos han dicho... Bueno, es que ellos, si la parte de la persona se prueba, porque ha habido, indudablemente, ha habido una serie de circunstancias que por el bien de la justicia y del país, y la lucha contra la corrupción, tiene que darse. Pero lo que no se puede admitir es que a personas inocentes, como al vicepresidente constitucional de la República, se lo haya implicado en un proceso penal sin ningún... sin ningún indicio de presunción válidos. Porque, mire, en el derecho procesal penal, para que los indicios tengan valor de presunción, tienen que ser varios, concordantes, unívocos, para que puedan después ser establecidos como pruebas. Doctor Montúfar. Eso no existe. Mire, en primer lugar, quiero yo hacer una observación al criterio del doctor Montúfar. A Santos fue supuestamente sancionado en Brasil, no por delitos cometidos en el Ecuador. Por toda la trama. No, 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 no. Los delitos cometidos en el Ecuador se sancionan y se juzgan en el Ecuador. Hay delitos cometidos por él en Brasil. En Brasil. Pero dentro de la misma trama de corrupción del derecho. Los delitos que él ha cometido en el Ecuador, que él ya lo ha... se ha autoincriminado, y por eso el convenio de cooperación eficaz, él está siendo procesado en el Ecuador en el delito de asociación ilícita. Permítame una acción, señor Arranco. Ahora, espere un ratito. Usted dijo que el resto de pruebas incriminatorias... Es que, mire, lo del Departamento de Estado, que los dos estuvimos en el peritaje, allí para nada eso lo perjudica al ingeniero Glass, porque allí son facturas, un listado de empresas, de empresas Osor, y los nombres de algunas empresas que están, digamos, en los proyectos emblemáticos, en la cual hay implicados... ¿Por qué haces contra la política sin ser el proceso? Déjeme terminar, déjeme terminar, porque la desesperación que dijo César Montúfar, de entender como que todo ese entramado de indicios son para Jorge Glass. Para Jorge Glass no hay nada. Yo quisiera que el señor Montúfar me diga una prueba, un indicio fundamental contra Jorge Glass. No hay... Mire, es importante aclarar esto, doctor Franco. El señor José Concepción Santos Filo fue procesado, fue sentenciado en el Brasil por los delitos que cometió en el Ecuador, en Brasil y en otros países. Constantemente, usted estuvo en la declaración, en su testimonio anticipado, él decía, cada vez que terminaba una parte, le recuerdo a la Fiscalía Ecuatoriana que por estos delitos ya fui juzgado en Brasil. Por lo tanto, lo que él expuso en el testimonio ya fue parte de un proceso que culminó con una sentencia... Pero Montúfar es una sola versión, porque la relación del vicepresidente con Rivera no ha sido una relación fluida, ni siquiera ha habido una relación ideológica, política. Pero fueron socios del 95 de la Policía Sanitana. Hace más de 10 años trabajaron juntos... Él dice que no se ha visto en 10 años con él. Mire, cuando en enero del 2015 el asambleísta de esa época, Gustavo Páez, denunció al presidente de la República de esa época que había una cuestión con la empresa de Rivera y el vicepresidente con la empresa Gloric, Gloric Internacional, el vicepresidente pidió... Aquí está, esto está en la página web del Internet. El vicepresidente pidió a un grupo de abogados que hagan una investigación y aquí salió porque había salido que esta empresa estaba en una jurisdicción Mazor-Islan, que no existe en la geografía, y el grupo de abogados de Estados Unidos verificaron, y esto era falso totalmente. Entonces, esto lo conoció el presidente Correa y esto obviamente, como estaba nombrado en esa época, Rivera no estaba comprometido en este tema, no se sabía, el mundo no sabía que Odebrex era una empresa corrupta. El vicepresidente Jorge Glass nunca supo de todos los pedidos, las llamadas que hacía Rivera a nombre del vicepresidente durante todos estos años... ¿A usted le consta que eso ha ocurrido? No, a mí no me consta, pero el vicepresidente tiene inteligencia, tiene una versión grande. La versión que Rivera hizo el día jueves, 28 de septiembre, Rivera dijo que nunca ha cogido dinero de Gloric, que nunca ha habido transferencia de Gloric. La situación de Gloric era una punta del humillo como para que el vicepresidente empezara a investigar a su peor. Yo he leído los 30 mil, 32 mil y pico fojas del proceso y yo, yo no soy abogado de Rivera, yo soy abogado del vicepresidente. Yo no veo ningún documento que acredite que Odebrex Santos le haya depositado y que el señor Rivera haya cogido el dinero. No lo hay, porque supuestamente, ¿qué es lo que dijo incluso Santos en el testimonio anticipado? Que le dio tantos millones, primero dijo 7 millones, después 5 millones a Rivera para que le entregue al vicepresidente. Eso es un dicho, pero que no está aprobado, no hay ningún documento. Yo por eso siempre le digo al señor Montúfar que él está presentado aquí dentro del proceso como acusador particular sin serlo, porque él dice que este delito de asociación ilícita es un delito que afecta los intereses colectivos de la eficiencia de la administración pública y él no sabe, su abogado no ha de saber, que el delito de asociación ilícita no persigue ese bien jurídico, no es un delito de intereses colectivos o difusos. Bueno, doctor Franco, quien calificó mi acusación particular no es usted, sino el juez jurado Favara, quien dijo además que era una acusación clara, concisa y que iba al punto y que cumplía todos los requisitos. Así que estoy plenamente legitimado como acusador particular. Carlos, las tres grandes mentiras, perdone que hable con estas palabras, de Jorge Glass durante la defensa de estos meses se han venido cayendo abajo, se han caído abajo. Primero, él dijo que no tenía relación con su tío desde 2007 en adelante, está aprobado que mantuvo una relación no solamente familiar, sino una relación comercial, una relación económica y que además una relación... Eso está admitido en los mails. Y además una relación sobre una de las empresas que está investigada, que está siendo investigada por haber recibido fondos sobre los que se transfirieron recursos de pagos ilegales de Odebrecht. Fíjese lo que acaba de reconocer el abogado Franco, que lo reconoció el vicepresidente en su versión. Fíjese, es que es una cosa impresionante que se lo pueda decir de esta manera. Mira, hay una denuncia del asambleísta Paez, el vicepresidente, puesto que está mencionando a su tío, contrata una investigación con abogados extranjeros, acaba de decir el abogado Franco, con recursos públicos, y después sabe lo que hace. ¿Usted sabe cómo sabe que con recursos públicos? Le entrega a Rivera. No señor, usted está mintiendo. Le entrega a Rivera esa información. Entonces diga, ¿de dónde sacaron los recursos para eso? Pregúntele al vicepresidente de la República. ¿Usted es el abogado del vicepresidente? No señor, pero ese asunto yo no tengo por qué pisar. Pero fíjese, pero fíjese. Yo lo que le digo es la parte fundamental. Si me permite terminar el abogado Franco. Mire, en vez de que eso sea trasladado a la fiscalía, le entrega a quien está acusado, a quien está denunciado. Eso es inconcebible. Entonces, la primera mentira que se le cae. La segunda, que no había tenido relación con funcionarios de Debrecht después de que supuestamente casi lo saca patadas a Marcelo Debrecht de su oficina. Dijo que únicamente había tenido reuniones en recorridos o en inauguración de obras. Está totalmente, incluso aceptado por el propio vicepresidente en su versión, que se reunió varias veces con José Santos Filio. Que se reunió en muchas ocasiones en la vicepresidencia sin que existiera incluso un registro de su entrada. Eso es inconcebible. Señor, eso no es delito. Vea, el audio... Pero si yo voy a la vicepresidencia de la República... El vicepresidente ha dicho... No me interrumpa, por favor. Si yo voy a la vicepresidencia... Pero no me interrumpa, por favor. Perdóname. Por favor, le pido que me guarde el respeto. Le pido que me guarde el respeto. Pero si cualquier ciudadano... Brevemente, doctor Montefián. Se me permite terminar. Se me permite terminar. Usted es un político y habla generalidades sin fundamento. Si cualquier ciudadano va a la vicepresidencia de la República e intenta ingresar, ¿qué es lo que pasa? La hacen registrar, pasa por los filtros de seguridad. Aquí estamos hablando del superintendente de una empresa corrupta que ingresa a la vicepresidencia como Pedro en su casa sin registro. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, el mundo supo a partir de diciembre del 2016 que Odebrecht era una empresa corrupta y corruptora. El vicepresidente ha dicho que cuando estuvo en la vicepresidencia, justamente cuando fue por un espionaje político grabado sin su autorización, ya eso de por medio ya es una cosa sospechosa que el corruptor lo ha dicho. Él ha dicho, el vicepresidente, públicamente y dentro del proceso, eso es hasta una prueba a mi favor. ¿Por qué? Porque usted ve el audio que le grabó Santos. Allí, ese día, creo que de junio del 2016, ese día fue a reclamarle, fue a exigirle los pagos ante la crisis económica que había en el país, la bajada del precio del petróleo, el tema del terremoto, hubieron planillas impagas y el vicepresidente le indicaba que era el Ministerio de Finanzas. Nosotros vimos, perdón, déjeme terminar la idea, distinguido periodista. Nosotros vimos el audio, escuchamos el audio, ahí, ahí, este señor grababa, le grabó al doctor Polli, cuando entregaba dinero, cuando coimaba, él mismo lo dijo en el testimonio anticipado, ¿cuándo lo grabó que haya pedido el ingeniero Glass dinero, coima, que le haya entregado? Eso no existe. Lo que yo le quiero preguntar es, por eso no hay ninguna prueba de algún delito que haya cometido Glass. ¿Cómo es posible que el vicepresidente de la República no haya investigado las andanzas de su tío durante todo este tiempo, más aún con la alerta que tenía de Andrés Paez en las investigaciones? El tema de Paez fue en enero. ¿Cómo es posible que no haya tenido una inteligencia o gente que le explique a él que hay una persona que se tome el nombre de él para negociar con los de Breach? Eso fue falso de Paez, porque se demostró y por eso que el vicepresidente le comunicó vía mail a Rivera. Este particular, esto fue en enero del 2015, cuando no se sabía nada de esto. En esa época no iba a investigarlo la actividad de Rivera, lo que hacía todos los días. Rivera ha sido y es creo un empresario del televisión satelital. Sin embargo, mantuvieron su relación familiar durante los meses subsiguientes. Es que eso es indudable, pues son tíos y sobrinos, pero eso no es un delito en el Ecuador. ¿No cree usted que de haberle demandado a Rivera haberle investigado como vicepresidente? El vicepresidente de la República ha sido claro. Si alguien se tomó su nombre, él en ningún momento le ha dicho a él, a Rivera, ni a nadie pidiendo dinero, cosas, bienes, para a nadie. Las personas responden por sus actos. Mire, el delito de asociación ilícita es cuando dos o más personas se asocian. Resulta que los tres nos asociamos para delinquir y cometer delito de personas y propiedades, pero aquí estamos peleando entre nosotros. Aquí ni siquiera se ha probado en el expediente distinguido doctor Montúfar, ni siquiera se ha probado cuando, cómo se asociaron ilícitamente. Perfecto.